Yo estoy enfermo y sonríe un poco, mi vieja automáticamente ¿Vos no estabas enfermo? Yo cuando me golpeo el dedo chiquito contra la puerta No, hermano, debe doler demasiado para que grite así, mi loco ¿Pero qué es esto, hermano? Lo peor es que sí, debe secar, debe salir bien calentito Mi amor, yo tengo que tirar la moneda al suelo y le tienes que dar así fuerte antes de que retume, ¿vale? Venga No, 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 así al suelo, ¿vale? Lo tienes que atrapar Vale Ay, otra vez, otra vez Es fácil, amor, concéntrate Se puede ¡No! Ay, qué perro asco Los ingenieros resuelven problemas muy complicados Los ingenieros Los ingenieros resuelven problemas muy complicados Los ingenieros Si a un pato le quitas la pata, ¿se queda viudo o cojo? Ah, su madre, hermano, nunca lo pensé, te lo juro, pero... No deja de ser una pregunta muy... Profesor, el próximo que se ría lo echo Yo me giro a ver a mis compañeros Mis compas Hermano, es imposible no reír Vegetta, mi padre Chicos Si entráis a un camarote Y veis A una chica muy mona con su madre Quedaos Igual os montáis un trío Nooo, Vegetta, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea, Vegetta ¿No crees que es bastante más grave decir esto que hijo? O sea, yo estaba limpiando Y yo dejé el colchón así Porque estaba limpiando el piso Y se estaba secando Yo me metí a bañar Y cuando salgo veo es ¡Ay, marico! Eso no es algo bueno, ¿verdad? El espía del FBI viendo cómo me clavo la novena del día ¡Hostias! ¡Dios! ¡Hostias! El zoom se inventó en 1951 Camarógrafos en 1950 El zoom se inventó en 1951 Camarógrafos en 1950 Mi suegra me agrega en Whatsapp Mis estados La persona más poderosa Fue Jesús de Nazaret Un humilde carpintero Que predicó durante tres años En Galilea Y luego en Jerusalén Gente Me acabo de enterar Que la copa que ganamos en cuarto de primaria No era de oro Yo enseñándole a alguien A conducir con mi licencia comprada Tranquila Concentrada Viendo las señales de tránsito Esa señal que está ahí ¿Qué significa que más allá hay culebras? A ver Ay mira Moneditas de chocolate Que recuerdo Si es mi infancia eso Pero le tendrías que haber quitado el papel El papel El plástico Que no se lo has quitado Quita el papel Si está quedando bonito Pero no le has quitado el papel El papel El papel El papel Ustedes me dan asco Mi gente Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Si no activas la campanita En menos de cinco segundos Porque si tú lo haces El día de hoy Voy a aparecer en la puerta de tu casa Con una pizza en la mano Para ti Ay como Como que ya me estoy prendiendo Yo en mi primera cita Híjole hermano No puedes tener mala suerte Viejo El que se le cae es gay A que se le cae es cabro Fiesta, fiesta Y pluma, pluma Solo dos cosas Le pido a la vida Que mi mamá sea eterna Y que también sea tu suegro Dibuja la bichota Karol G Con pasta de dientes Nah hermano Es imposible que quede bien hermano Es pasta de dientes Con pasta de dientes Imagínate Debe ser recontra difícil No hermano Este hombre hace arte hermano Como le salió con pasta de dientes A veces la gente cree Alguna gente cree Que no es así Se lo quita O lo carga mal puesto Lo carga aquí O lo carga lo loco por aquí Ya Oh vale Tapabocas bien puesto Mira bien Que cubra Bien Aquí la pantorrilla Sabíamos que lo lograrías Al menos lo intentaste Los de gastronomía Cuando recuerdan que tienen tarea Las 11 y 59 No hermano Yo jugaba eso de pequeño No manches No que pedo hermano Ah perro No hombre El que sabe Sabe que trabajo Es trabajo Compadre Mira repite varias veces Deletrea esa palabra Y cada vez más rápido Las letras D C O P N D C O P N D C O P N D C O P N No manches Que le pasa al abuelo Está bien pedo Yo no le tengo miedo a la Le tengo miedo a Ay para qué te voy a decir que no Si si es cierto Da un Elegante Vamos pues Las rosas son rojas Y el viento las mueve Tú eres el 6 Y yo soy el 9 Entre broma y broma La verdad se asoma Y entre beso y beso Se asoma el 5 Esta p*** está loca Yo No a mi hamburguesa No le eches huevo Ni mostaza Ah perro Nah el amigo tenía mucha hambre Hambre de todo tipo But my heart can't easily let you go I try to tell myself this isn't love But I hate that I never really know If I should stay or be alone Do not invent the story Heart Man Se salgo en los créditos Voy a trabajar Cumple con tu trabajo No 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 ¡Suscríbete al canal!